Y hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal, el día de hoy como ya vieron en el título, en la miniatura estaremos hablando acerca de los dos nuevos banners que ha implementado Dragon Ball Legends En realidad solamente ha implementado uno que es el del Yenemba Ultra y ha regresado otro que es el del Gogeta Ultra Vamos a ver si realmente valen la pena, dependiendo de tus cualidades, cuantos borradores tengas, cuantas energías tengas, cuantos equipamientos, si tienes un mejor equipo, si no tienes un mejor equipo Cuantos cristales gastar, la mitad, todos o dependiendo de lo que tengas, voy a dar mi opinión y pues tu también puedes tener tu opinión y la de los comentarios y así sacar una mejor conclusión Así que bien gente, antes de comenzar con este rico video, veo que mucha gente que no está suscrita ve mis videos, así que no te cuesta nada regalándome un rico like y una rica suscripción Y poniéndote cómodo que es lo más importante y a mi me ayudas a seguir creando este contenido Así que bien, vamos al apartado de invocaciones y realmente a mi siempre me gusta analizar los banners que vamos a analizar, o sea la competencia que hay Pero pues ya sabemos que no hay ninguna buena competencia, como pueden ver ahí, ya juntamos otros 10 así que esperen un videito de eso Pero miren ya no hay tanta competencia, este del Goku niño pues sería un poquito analizar, pero como ya lo he analizado y ya no está pues obviamente tampoco no convenía actualmente Tampoco tenemos el de duelo a muerte que este tampoco conviene Bueno ya se ven 4 horas y el de Broly menos, yo creo que el de Broly le dan como mucho, mucho tiempo, yo creo que es el que más engancha o más resultados le ha dado Creo que es el que más, más dura Bien, ahora vamos a hablar acerca del Gogeta Ultra, si realmente vale la pena actualmente Venga, vamos a personajes destacados, de una vez te digo que no vale la pena Son como un equipo guerrero fusionado, actualmente el guerrero fusionado ya está más muerto que nada Y para mí en lo personal yo siento que es una observación y una opinión dependiendo de cada opinión, no sé como pienses tú Pero para mí en lo personal ya debería de estos banners como Gogeta, como el Broly O sea banners que ya sacaron Ultras de las primeras generaciones, ya deberían implementarlas a los nuevos banners de los Ultra Ya que por si no te ganas el premio mayor, pues te ganes estos de consolación Realmente esto es una trampa porque tienes que gastar, o sea si tú los quieres de colección tienes que gastar cristales Que pues pudiste haberte ganado a este Yenemba perfectamente Pero pues a lo mejor tú lo quieres de colección y prefieres tirarle al Gogeta Así que esto si lo veo como un poco trampa, debería de implementarlos ya Porque actualmente ninguno de estos Ultra antiguos pues sirve, ¿no? Así que esta sería mi pequeña observación Y si tú me dices si vale la pena, pues déjame decirte que no, actualmente no Yo solamente si tú lo quieres de colección te recomendaría, siempre digo esto Si tú quieres un personaje de colección de los Ultra Que le tires los 2000 cristales que te pide aquí Para que te den la segunda probabilidad de tener el Ultra, ¿no? Que está la primera invocación, luego la probabilidad de segundo Ultra Ya después ahí, si no te sale ahí, ya es muy dudoso que te salgan las siguientes Así que en lo personal ahí yo pararía con 2000 cristales, perfecto Y como regresan bastante constantemente Pues yo solamente le tiraría 2000 a los personajes que quiero Porque regresan bastante rápido, ¿no? Y seguramente ya luego los implementen en los nuevos Ultra, ¿no? Será una observación mía o pues ojalá pase, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar del rico Yenemba Que se ha hablado bastante bien acerca de él Se ha hablado que puede derrotar a cualquier personaje Y pues sí, la verdad, sinceramente sí Pero pues tenemos que tener ciertos puntos de vista Primero vamos a hablar acerca del personaje en sí El Yenemba es muy muy bueno Ya que para mí en lo personal no tiene counter Se puede meter, me atrevo a decirlo Porque, o sea, los personajes verdes los hace de agua O sea, es como si no le tuviera ni ventaja de color O sea, es como si fuera normal, ¿no? Y a los rojos ni se diga O sea, al bellito con una última Y si lo tienes a muy buenos equipamientos Y a muy buenos personajes de apoyo Se puede solear a cualquier personaje Con una sola última Y también su habilidad de strike Pues puede facilitarte mucho Puede ayudarte mucho En el momento cuando te encuentras Como cara a cala del rival De que los todos están esquivando O esquivas un mal esquive Pues ahí te puede salvar Y esa habilidad también me gusta bastante Como no la veo tan roto Porque pues te tiene que caer O sea, se activa cuando tiras una carta de strike Así que puedes tirar blast Y perfectamente no la va a activar Así que, entre comillas, no me parece tan rota Lo que me parece tan roto este personaje Es que le pusieron un daño tremendo, gente Su daño es lo que lo caracteriza Ya no tanto la regeneración de cartas Como vimos anteriormente Sino su daño, ¿no? Su daño tremendo que tiene Ahora sí, hablando de Ahora sí de las cualidades de este personaje Vamos a pasar primero de por qué sí te conviene Déjame decirte que si tú tienes un equipo Tu principal equipo es un arco películas Un regeneración O un enemigo gigantesco Déjame decirte que este es sí o sí para ti También hay que tomar en cuenta Que está en la tier boss Así que te puede ayudar bastante a subir Si tú quieres subir Y tienes un equipo de arco películas Es que sin pensarlo O sea, si tienes arco películas, regeneración Sí o sí, tírale Va a ser la mejor inversión que vas a hacer Es el mejor personaje actualmente Y sí te lo recomendaría Ahora vamos al apartado De por qué no te lo recomendaría Ahora vamos a hablar acerca de este personaje Ahorita está muy roto lo que tú quieras Pero hay que contar en cuenta De que está en la tier boss O sea, a Bellito todavía se le puede hacer frente O sea, a Bellito le puede hacer frente Perfectamente a este Yenemba Sin ningún problema con su carta verde Que quita afinidad Y hay que recalcar que Bellito ya no está en la tier boss Entonces Bellito es un personaje bastante completo Y si tú tienes un equipo futuro O sea, si tienes a Bellito Si tienes al Goku Black Ultra Y tienes al Zamasu Déjame decirte que ya no tienes Por qué buscar este Yenemba O sea, vas a resolver perfectamente En contra de los Yenemba Si tienes ese equipo bastante bueno O si tienes un equipo No, sería el único Porque iba a decir Si tienes un equipo regeneración Pero ahí puedes meter a Yenemba Así que Si solamente tú te caracterizas Por tener un equipo futuro Pues puedes darte la oportunidad De esquipear Pero también vas a perder Como la experiencia De lo bonito Que es utilizar un nuevo personaje Así que en lo personal Si tú tienes como 10 mil cristales Pues puedes gastarle unos 6 mil O si te gusta mucho el personaje Y lo quieres utilizar 9 mil Ya dependiendo de gustos Porque yo sinceramente Tengo un equipo futuro Bastante bueno Y para mí diría que Hasta es mejor Que ni este Lleva Yenemba Mi equipo futuro Ya que lo tengo A muy buenos equipamientos A muy buenos personajes de apoyo Así que No me vendría Como si lo podría esquipear Y lo podría enfrentar En el meta perfectamente Pero como me gusta bastante Pues si le tiraría Y también También si tú O sea, no te convendría Si tú No tienes un buen equipo También O sea, no te cambies Si tú lo haces Por ganar partidas En PvP Pensando que este personaje Te va a dar 100% victorias Déjame decirte Que estás erróneo También hay que tomar en cuenta En que cada Cada que Haces otro equipo Con un personaje nuevo Le tienes que meter Personajes de apoyo Le tienes que meter Nuevos equipamientos Lo tienes que tener En un equipo Bastante macizo Entonces si tú No cumples Con ninguna característica De tener un buen equipo Con Yenemba Déjame decirte Que no te va a funcionar Porque he visto muchos Que dicen No, que ya tengo Al mejor personaje Y lo tienen Con un personaje de apoyo Y no lo tienen Tienen full equipamientos Y luego no les resuelve Y dicen Nah, es que el Yenemba Lo usan otras personas Y está súper roto Yo lo he usado Y no me funciona En mi equipo Porque no tienes Un equipo bueno Entonces para mí En lo personal Sería de que Si ya tienes un equipo Pues bastante bueno Y tienes buenos cristales Pues puedes gastarle La mitad Para conseguir al Yenemba Indiscutiblemente El Yenemba Es el número uno Actualmente Pero Bellito También puede serle Bastante frente Entonces para mí Esto sería En conclusión Vamos a hacerlo rápido Si tú tienes Un buen equipo Regeneración Arco películas Puedes gastarle A Yenemba Si tú tienes Un equipo futuro Bastante bueno Ya dependerá de ti Si te gusta bastante Puedes tirarle Si no También lo puedes enfrentar Perfectamente en el meta Así sería mi opinión Ya tú deja tu opinión En los comentarios ¿Qué te parece? Bien mi gente Ahora sí me despido Espero que te haya gustado Mucho el video Que te hayas informado Que te haya dado Como una Una pequeña Una pequeña tuerquita Para que pues puedas O más bien Una pequeña piececita Para que puedas tú Armar todo el mapa Y sacar tu propia conclusión Así que bien gente Espero que les haya gustado Mucho este video Yo me despido Y nos vemos En un próximo video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!